Andalucía impulsa el diagnóstico precoz del VIH y refuerza la atención sanitaria frente a las infecciones de transmisión sexual. Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el VIH Sida, el Museo de la Aduana de Málaga acogió los actos conmemorativos organizados por la Junta de Andalucía. La mañana comenzó con la firma de la adhesión de Andalucía como primera comunidad autónoma a la iniciativa Fast Track Cities, una red internacional de cerca de 400 municipios y ciudades que buscan dar respuesta a los retos que representa el VIH. A continuación, se presentó el nuevo Plan Andaluz de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y Sida, una estrategia que tiene como pilares la prevención y la promoción de la salud, el impulso del diagnóstico precoz y el refuerzo de la atención sanitaria teniendo en cuenta la cronicidad de la infección por VIH. Hemos trabajado también de una manera muy importante para dar equidad en la asistencia sanitaria en Andalucía, para que sea primaria el primer escalón en una relación y en una coordinación muy importante con los hospitales, con esa figura que creo que es clave de coordinación de referente en primaria y de referente en hospitales. El plan no es una declaración de grandes intenciones, sino que baja al detalle y termina definiendo acciones concretas y específicas que se pueden hacer y que se pueden medir. Y yo creo que esta va a ser la clave, que bajemos al detalle de cómo tenemos que hacer las cosas, de forma que el objetivo que tenemos en 2030, a partir de ahí, empecemos a recoger resultados y esto vaya adelante. El VIH es una infección de transmisión sexual, por lo que la educación y la formación de la juventud se antojan imprescindibles para la reducción de riesgos y la lucha contra nuevos fenómenos como el KEMSES. Nuestros jóvenes cada vez empiezan la vida sexual mucho más temprano, no tienen referentes, les da vergüenza hablar con los padres en torno a sexualidad, en dónde lo busco, en internet, quiénes son nuestros referentes, mucho la pornografía. Y eso va desvirtuando cómo vamos viendo la sexualidad de niños. Si nosotros no empezamos a nivel, desde un inicio, a nivel educativo, se crean alianzas en colegios, en instituciones, al final esto no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues educar, formar y de esa manera sensibilizar cuáles son los problemas. En el personal sanitario somos también fuente de estigma. O sea, la gente cuando los atiende muchas veces ha pasado por distintos centros y no se han sentido escuchados, bien atendidos y muchas veces el no acercarte al sistema sanitario, a hacerte un control de ITS porque tienes miedo de la mala respuesta que se da de vez en cuando. Entonces, una de las cosas que recoge el plan es la formación del personal sanitario. Los tratamientos antirretrovirales han convertido al VIH en una patología crónica que requiere una reformulación de la respuesta sanitaria. Además, el estigma social sigue existiendo, lo que genera rechazo a la prueba y lo convierte en uno de los principales problemas para el diagnóstico precoz. No es de recibo que haya más del 40% de diagnósticos tardíos y en este sentido hay que facilitar el acceso a la prueba al mayor número de población posible. Se ha establecido y se está trabajando con el Plan Andaluz, tanto de urgencia como de laboratorio, para hacer un cribado selectivo a todo sujeto que acuda a urgencias hospitalarias en cualquier hospital andaluz por patología que pueda estar en relación con el VIH. Como colofón, se entregaron los premios de la XXVII edición del concurso de carteles y otros soportes, cuya finalidad es la sensibilización de la población más joven. En 2022 se notificaron en Andalucía 555 nuevas infecciones de VIH, siendo las relaciones sexuales la principal vía de transmisión.